¿Qué es la Sociedad Venezolana de Ostalmología? 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 mecánicos y después va a haber una mezcla de un desprendimiento posterior de vitrio con una abulsión que puede producir hemorragia y contracción tangencial de las membranas hiperretinianas para luego formarse una vitrio-retinopatía diabética proliferativa que va a conllevar a un desprendimiento traccional de retina. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Este es un ojo izquierdo, una fotografía de ultracampo amplio, ven el medio óptico y ven las arcadas vasculares, donde está el área macular, se ven unas estrías y después se ve el lado temporal toda esta fibrosis que está produciendo tracción de la retina y ve cómo la retina del lado temporal está desprendida. Cuando hay una retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento o el gold standard de tratamiento es la panfotocoagulación con láser. ¿Con qué idea? La idea es disminuir el requerimiento de oxígeno que está teniendo la retina y de esta manera disminuir la producción de factores de crecimiento endotelial vascular para que al final se estabilice y logremos evitar o una hemorragia vitria o un desprendimiento traccional o un glaucoma neovascular. El otro tratamiento que es la primera innovación que les voy a hablar de todas las innovaciones que han modificado realmente la historia de la evolución natural de la enfermedad es la introducción del anti-VEF o del factor de crecimiento endotelial vascular como son el bebacizumab, el ranivizumab, el aflibarcep y el faricimab que hablaba el doctor Cortés. Porque no solamente ha sido muy importante en la retinopatía diabética sino también en la degeneración macular asociada a la edad, en la oclusión de vena central de la retina y en el edad macular sedofáctico. Hoy por hoy el procedimiento más frecuentemente realizado en oftalmología es la inyección de anti-VEF. A pesar de que los pacientes le coloquen para fotocoagulación o se inyecten, hay un 5% de los casos que van a necesitar una vitectomía por un desprendimiento traccional de retina. Como se explicaba, explicaba el doctor Cortés ahorita con el protocolo S, se estableció que el 33% de los casos que solamente en el grupo que estaban utilizando, nada más anti-VEF, que perdieron su seguimiento, desarrollaron desprendimiento tradicional de retina. Y sabemos que en ese estudio el 50% de los pacientes perdieron su seguimiento entre los 6 meses y un año. Imagínense en la vida real, por eso es que cuando nosotros vemos nuestros pacientes el mejor momento de tratarlos es cuando los veamos, porque eventualmente estos pacientes se desaparecen y cuando los volvemos a ver los pacientes ya están ciegos. El desprendimiento, la cirugía para desprendimiento traccional es realmente compleja, amerita de un conocimiento importante y de habilidades adquiridas y hay que individualizar cada caso. Yo digo que hay que hacerle un traje a la medida a cada paciente. Gracias a todas las innovaciones que hemos tenido, todos estos pacientes los estudiamos de una manera muy profunda para planear cómo vamos a hacer nosotros nuestra cirugía. Entonces hacemos ecografía, hacemos tomografía óptica de coherencia, tomamos fotografías de fondo de ojo, que hoy por hoy tenemos estas fotografías que nos permiten hacer estudios de ultracampos amplios, que va hasta 200 grados. Se podrán imaginar, ahorita veía la fotografía del doctor Mussi haciendo su fondo de ojo con ostalmoscopio directo. Cuando se hace el estudio de esa manera y solamente, y el paciente no es dilatado, la sensibilidad es solamente para que detecte la retinopatía diabética de un 60%. Hoy por hoy este tipo de cámaras también permiten, siendo no midiática sin haber colocado cotas, poder ver un campo bastante amplio de la retina de los pacientes. Otra de las innovaciones importantes son los simuladores para entrenamiento quirúrgico. No solamente de los jóvenes que se están formando, sino de médicos con mayor experiencia que quieren adquirir habilidades que no tenían. De verdad que ha sido muy importante para este tipo de cirugía. Los sistemas de visualización que tenemos, sistemas de microscopio de no contacto. La presencia de tomógrafos de óptica, tomografía óptica de coherencia integrado dentro del mismo microscopio. O sea que cuando se está haciendo la cirugía, podemos hacer la tomografía y vemos si quedan restos de alguna membrana o si la retina tiene líquido o no abajo. Y en la fotografía de la izquierda pueden ver lo que hoy por hoy se conoce como cirugía 3D, en donde es muy interesante, de verdad, sobre todo en los centros de docencia, donde todo el mundo está viendo el televisor y está apreciando lo que está haciendo el cirujano. Cuando se comenzó a hacer la vitectomía con el doctor Mackenmer de los años 70, por cierto, mentor del doctor Cortés, el aparato con que se hacía vitectomía, que era por el para remover el vitreo, la velocidad de corte de esos equipos eran de 300 cortes por minuto. Hoy por hoy se consiguen con estos nuevos equipos de 20.000 a 30.000 cortes por minuto. El tamaño de la incisión que se hacía en ese momento era de 1.5 milímetros, utilizando instrumentos calibres 17. Hoy por hoy utilizamos calibre número 27 con una entrada de 0.4 milímetros. Realmente nos permite hacer una cirugía muy precisa con un control importante durante durante toda la cirugía. ¿A quiénes operamos? Normalmente a los pacientes que presentan un desprendimiento traccional de retina que involucre la mácula, desprendimientos traccionales de retina que están extramaculares pero tienen un componente reumatógeno, es decir, tienen un desgarro, un agujero. A pacientes con desprendimientos traccionales extramaculares que amenazan la mácula. ¿Y en qué momento lo hacemos? Mientras más rápido lo hagamos mejor. En el preparatorio es muy importante la valoración del cardiólogo, endocrinólogo y anestesiólogo recordar que estos pacientes tienen una alarmante tasa de mortalidad por todas las causas a largo plazo del 48.7% durante 10 años y con una supervivencia media de 2.7 años. O sea que estos son pacientes que tienen problemas de microcirculación no solamente a nivel del ojo, sino normalmente a nivel de los riñones, de corazón, de todo lo que es microcirculación. Todos los pacientes los preparamos unos 3 días, 5 días antes, les inyectamos un anti-VEF que se llama Bebasizumab. Este fue un trabajo que presentamos, que publicamos en el American Journal de Ophthalmología donde demostramos que cuando tú inyectas al paciente, haces que el tiempo quirúrgico disminuya porque tienes menos sangramiento y al final tengas un mejor resultado en la cirugía en el paciente. Aquí vamos a ver una, muy bien, estamos haciendo, primero hacemos la catarata, colocamos el entintracular y después nos vamos a la parte posterior, esto que están viendo como blanco es que estamos valiéndonos de la tramsinolona para teñir el vitreo y vamos removiendo todo lo que es el vitreo, la idea es que estamos haciendo 7500 cortes por minuto, ahí está la hialoide posterior que está traccionando toda la retina y vean como la tiene desprendida, estamos removiendo, en este momento utilizamos reflujo proporcional, inyectamos líquido a presión para que pase debajo de la hialoide y se nos haga más fácil removerla con mucho cuidado, estos son, es muy fácil que uno pueda hacer algún desgarro si uno no tiene cuidado, quitamos todo lo que es fibrosis y tracción de manera tal de que no se vuelva a producir el desprendimiento. Aquí tenemos otro caso, eso blanco que ven también, es un caso más complejo, donde se inyectó también tramsinolona para ayudarnos a ver el vitreo, hacemos una vitrectomía central y periférica, creamos un espacio y luego colocamos el perfluocarbono que es un líquido más pesado que el agua para crear, para reaplicar la retina y utilizarlo como una tercera mano y continuamos removiendo todo este tejido de tracción y vean como ya va apareciendo la mácula y después valiéndonos de la utilización, que es otra de las innovaciones, de un chandelier podemos utilizar las dos manos, hacer maniobras bimanuales y poco a poco vamos disecando y levantando todo este tejido fibrótico que está traccionando la retina con muchísimo cuidado porque la idea es tratar de no crear desgarros o agujeros hiatrogénicos, que vean como se hace un poco más de tracción con mucho cuidado y logramos desprenderla totalmente, reactivamos, activamos el cuchillete, el vitreo a fuego y removemos todo lo que queda de esta tracción, posteriormente llevamos el ojo a aire, esos puntos blancos que ven ahí fue que se colocó ya el láser y dejamos a nuestro paciente al final con un sustituto vitro que puede ser gas o aceite. Este es un paciente de 27 años que también publicado en American Journal, fue operado por mí hace varios años, si ven en la fotografía A, ven el área de fibrosis y muchos vasos sanguíneos, este paciente fue inyectado, vean a los 5 días en la letra B que esa misma parte de fibrosis han desaparecido los vasos sanguíneos y después que lo operamos a los 5 meses los resultados en la letra C. Este paciente tenía una agudeza visual de 20-80 lo cual es bastante prometedor. ¿Qué hemos logrado con todas estas innovaciones que se han producido a través del tiempo? Bueno, definitivamente hemos logrado desde el punto de vista anatómico un gran avance. Aquí tenemos este estudio sistemático con este análisis hecho por el grupo de Lois donde las conclusiones son que la vitectomía produce una replicación anatómica de la retina en 94% de los casos, lo cual es sumamente importante y cuando los pacientes son reintervenidos puede llegar a un 98% de los casos. El único factor asociado a la mejor agudeza visual final fue la agudeza visual inicial. Por lo tanto se recomienda que el tratamiento sea temprano. Ahora, ¿qué es lo malo de lo que estamos haciendo? Que la mayoría de estos pacientes tienen un promedio de agudeza visual final de 20-175, o sea casi 20-200 que sería una ceguera legal. De ahí viene la pregunta si nosotros no estamos interviniendo muy tarde. Como les mostraba el inicial será que tenemos que arrancar nuestro tratamiento de manera más temprana antes de que se produzca todo esto. Bueno, la verdad que pensamos que así debe ser y el tiempo lo dirá. Entonces dentro de los desafíos tenemos que el diagnóstico del tratamiento temprano de la retinopatía diabética es primordial. Debemos mejorar la integración multidisciplinaria del manejo de la diabetes. A veces sucede que los médicos de atención primaria, internistas, endocrinólogos ven al paciente pero nunca son referidos al oftalmólogo o por el contrario a veces nosotros somos los que hacemos el diagnóstico de la diabetes por los hallazgos encontrados a nivel de la retina. Entonces definitivamente hay que crear conciencia en el personal de salud sobre la evaluación ocular y por supuesto una educación importante del paciente sobre la importancia de los chequeos regulares. Muchas gracias por su atención. Doctor Brito, felicitaciones por su maravillosa exposición destacándose sobre todo las innovaciones, las estrategias quirúrgicas y especialmente por la calidad docente del tema que usted puso. Gracias. Gracias.